Inicio de competencia, categoría CG300, sale en la primera posición con la mecánica de Wilmel Víctor Domínguez Pikachu seguido de Stalin Amor de Chiquilín en la tercera posición, viene Reyniel Toribio Víctor Domínguez Pikachu en la primera posición con un mofle bazooka, gustador La bazooka le dice en el mofle del Pikachu Pasa Reyniel Toribio a la segunda posición con la mecánica del maestro Esteban Jiménez Viene en busca de Víctor Domínguez Pikachu, Reyniel Toribio Viene Reyniel Toribio acercando a Víctor Domínguez Pikachu con la primera posición y hacer que el androide nuevamente bárbaro motor que corren el de la mofleta la bazooka le dice que se mofle salen a la recta salen a la recta sale pica sale es mantenerse volando no es llegar es pasar pero dice reiniel toribio que el esta ahi no es llegar es pasar vittor dominguez pikachu viene a la recta los pilotos el padre en esta posición para yo rica pone Creo que se le partió la cadena a Víctor a Rainier Toribio. Creo. Pista de Domínguez con media pista de ventaja. El nombre de la pista. Yo fue el niño que me dijo. Cualquier cosa es responsable. Víctor Domínguez Pikachu. Creo, creo, creo que por ahora es el más ganado del día de hoy. Y faltan aún más categorías. En la segunda posición tenemos a Sablin Almonte Chiquilinco. La mecánica del Tingle y Free. TG300. Viene Yeuri Capone. En la tercera posición. En la tercera posición. Pero. Aquí es que está el asesino. Cedra 100. 用 Air 100. Se están cayendo un par de vigas. Se están cayendo un par de vigas y se están cayendo un par de vigas y se están cayendo un par de vigas. Se están cayendo un par de vigas y se están cayendo un par de vigas y se están cayendo un par de vigas. Se están cayendo un par de vigas y se están cayendo un par de vigas.